Doctora Carmen González Enguita, jefa del servicio de urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. ¿Qué dedo se utiliza para hacer la prueba diagnóstica del tacto rectal? El dedo índice, un único dedo, enguantado y muy bien lubricado. ¿Y para qué se utiliza esta prueba? El tacto rectal se utiliza fundamentalmente para la exploración de la próstata, para enfermedades que puedan existir, nos interesa el tamaño, nos interesa la forma, nos interesa los límites, la estructura, nos interesa la sensibilidad, fundamentalmente para identificar problemas benignos como la hiperplasia venina de próstata o cuadros inflamatorios como la prostatitis y el cáncer de próstata. ¿Y se aprovecha la médica para ver otras patologías posibles? Por supuesto. Vamos directamente a ver la próstata, o ese es nuestro primer objetivo, pero hay otros. Visualmente podemos ver si hay lesiones cutáneas, como verrugas, tan frecuentes hoy en día, en las enfermedades de transmisión sexual. Podemos identificar puntos dolorosos, podemos identificar enfermedades que puedan existir a nivel del ano, un cáncer de recto, podemos ver unas heces oscuras al sacar el dedil, podemos ver hemorroides, y podemos ver patologías que puedan existir en todas las zonas ahí localizadas, cómo responden ciertos estímulos en el tacto rectal para ver patología neurológica, pero el objetivo fundamentalmente del urológico es la próstata, sin cerrar los ojos a mucha información que nos puede dar la propia exploración. Los hombres de verdad siempre van a la consulta de la urológica a resolver sus dudas y sus problemas urológicos. ¡Gracias!